¡Feliz Nochebuena! Espero que estén súper bien. Hoy es 24 de diciembre, este es el último video de esta serie y en el video de hoy voy a hablarles de libros y películas que traten sobre Navidad. Para el libro voy a hablar de uno que acabo de leer apenas este mes y ese es Christmas Days de Janet Winterson. En español está como Dios de Navidad, cuentos y recetas. Y en este libro tenemos 12 historias de Navidad y 12 recetas también navideñas. Y por lo general, para mí es muy difícil que me guste por completo un libro de cortas historias ya que siempre hay una historia al menos que no me encantó pero de este libro me encantaron todas las historias porque son muy variadas. Mezcla desde historias mágicas hasta historias de miedo en la época de Navidad hasta historias verdaderas tanto del origen de la Navidad como de historias propias de la autora. Así que por eso este libro me pareció súper completo tratando varios temas y todos alrededor de la Navidad. Y en película voy a hablar de una que la verdad no es buena es de hecho muy mala pero es una de las películas que más veía de chica y me entretenía muchísimo y esa es El Regalo Prometido. Esta película siempre me hace reír y ahora que la volví a ver hace poco me hizo reír aún más por lo mala que es pero todo lo que sucede en la película te hace pasar un buen rato. Es sobre un papá que no puede dedicarle el tiempo necesario a su hijo y en Navidad promete darle el regalo que más quiere y se promete a sí mismo no decepcionarlo para poder cambiar su forma de ser con su hijo pero siendo Navidad y siendo este el regalo más codiciado de todos los niños el papá se encuentra en muchas dificultades para poder conseguir lo de regalo para su hijo. Y esta película cuando yo era niña era la que tenía que ver cada Navidad y por eso quise hablar de ella en este video. Y eso es todo por hoy y por esta serie gracias a todos los que vieron los videos ya sea solo este o todos los demás que estuve subiendo. No olviden compartir sus favoritos de este género en los comentarios de abajo y nos vemos en el próximo video. Bye!